Tomen la palabra de Dios y busquen Proverbios 24. Si usted siente lo que yo siento y es por vida, sabe que lo que creemos, aquello por lo que trabajamos y oramos, ha recibido algunos golpes muy severos en los últimos días. Pero no es un golpe para dormirnos, sino un llamado a despertar. Proverbios 24, versículos del 10 al 12. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijere ciertamente, no lo supimos, ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. El título de nuestro mensaje hoy, El pecado del silencio. Algo sucede en los Estados Unidos y aquellos que conocen al Señor no hacen guardar silencio. La muerte de los corazones, Mañana en el país, 4 mil vidas serán arrebatadas. En los últimos 20 años, 30 millones de personas inocentes han muerto. Han muerto por ejecución. Han muerto sin haber tenido un juicio. Sin un asesor legal. Han sido ejecutadas en forma cruel e inhumana. Si usted mira su reloj, Cada 21 segundos, un pequeño bebé morirá en los Estados Unidos por ejecución. El faraón Hitler y Herodes el Grande los hemos dejado atrás en las sombras hoy. Algo sucede en la nación que es incomprensible. En los Estados Unidos, Usted puede ser multado 5 mil dólares y o un año en prisión por aplastar el huevo de un águila. Por quebrar un huevo. 5 mil dólares. Pero, en este mismo país, usted puede ganar salarios exorbitantes asesinando bebés en el vientre. Hoy, en los Estados Unidos, una joven adolescente en la escuela secundaria puede recibir y recibirá, en la mayoría de los casos, educación sexual. Por ejemplo, en una clase de educación sexual, se le enseñará a ella y a los jóvenes cómo practicar el sexo sin las consecuencias de enfermedades o embarazos. Pero si ella queda en cinta, por supuesto que también sin el permiso paternal le darán anticonceptivos. Pero si una colegiala en los Estados Unidos queda en cinta, puede ir a una clínica y sin el conocimiento o consentimiento de los padres, terminar con el embarazo indeseable y abortar el bebé. En los mismos Estados Unidos, esa misma clínica de salud escolar no puede dar una aspirina sin el permiso paternal y no puede perforar las orejas a una joven sin el permiso paternal. Existe algo muy, muy, muy grave en los Estados Unidos. Quiero darles tres razones por qué nosotros no debemos guardar silencio. Sé que lo que tengo que decir hoy es desagradable. Sé que no es uno de esos mensajes felices y optimistas. Pero no debo quedarme en silencio y usted no debe guardar silencio. Daré tres razones. Razón número uno es cuestión de vida. Grábaselo en su corazón. Es cuestión de vida. Busque conmigo el Salmo 139, por favor. Comencemos a leer en el versículo 13 continuando hasta el 16. El salmista dice Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. subraye por favor esta frase que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Qué nos dice este versículo? Muchas cosas. Más les diré esto. Cuando una mujer está encinta, Dios está formando un niño. Dios mismo forma al niño en el vientre de la madre. El salmista dijo que es formidable y maravilloso. El mismo salmista dijo que ese niño en el vientre de la madre es el sujeto y el objeto del amor e interés de Dios. Ahora, es cuestión de vida, les digo, es cuestión de vida. ¿Cuándo comienza la vida? Según la Biblia, comienza en la concepción. ¿Y qué de la ciencia? Científicamente es tan fácil ver que esa vida comienza en la concepción. Verán, amigo, una célula humana se compone de 46 cromosomas. 23 son suplidas por el padre y 23 son suplidas por la madre. Esa estructura celular en el bebé es tanto del padre como de la madre. Esta es la razón por la cual ninguna madre puede decir a nadie le importa lo que hago con mi cuerpo. No es su cuerpo. Hay una criatura diferente en ella. Los cromosomas de un padre y de una madre están presentes. El bebé está en continuo proceso de desarrollo. Ahora, si usted toma un bebé recién concebido, ya es un bebé. Si toma un bebé que se desarrolla en la matriz de una madre, es una persona. Si toma un bebé recién nacido, él es una persona. Si toma un bebé que llega a ser un niño, él es una persona. Tome un niño en su primer día escolar, es una persona. Tome una persona joven como las que están en el balcón, son personas. Tome un apuesto joven adulto como algunos sentados al frente, son personas. Tome una persona adulta en edad, es una persona. Todas están en una etapa continua de desarrollo, pero todos son personas según, según querido amigo, la palabra de Dios e incluso la ciencia. Número uno, jóvenes en el balcón escuchen y anótenlo como si fueran a tomar un examen al respecto. Es cuestión de vida, es cuestión de vida, es cuestión de vida. No estamos tan solo hablando de deseos, es cuestión de vida. Es un niño, es un niño en el vientre de la madre. Ahora, en segundo lugar, aquí está la segunda razón para no guardar silencio. No solo que es cuestión de vida, sino también es una cuestión de amor. Anótelo, es una cuestión de amor, amor. ¿Qué hay de malo con el aborto? Si de hecho es un bebé en el vientre de la madre, entonces, ¿cómo debe ser tratado? Se lo diré cómo debe ser tratado. No, mejor dejo que Jesús lo diga. Mateo, capítulo 7, versículo 12. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque es la ley y los profetas. Y lo que Jesús quiso decir al mencionar la ley y los profetas era que toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, la Biblia que ellos tenían en esa época, estaba resumida en tratar a otros como queremos que nos traten a nosotros. Ahora, ¿qué madre desea ser asesinada por desmembramiento? Bueno, madre, si usted no quiere que alguien le haga eso, no se lo haga su bebé. ¿A qué doctor le gustaría ser atrapado en una celda y ser asesinado al derramar sobre su cuerpo ácido corroedor, forzando dicho ácido en sus pulmones y permitiendo que él convulsione por horas hasta morir? Los planificadores sociales dicen que el aborto y sus leyes son principalmente para las sobrecargadas y pobres, pero el 76% de las mujeres que abortan son solteras y el 53% no tienen hijos, no es porque estén sobrecargadas. La mayoría tienen más de 20 años, no son adolescentes, la mayoría son de raza blanca, de clase media y media alta. Esto se basa principalmente en el egoísmo. ¿Sabe usted cuál es el peor extremo del egoísmo? El peor extremo del egoísmo en mi estimación es la industria multimillonaria de dólares del aborto. Hay doctores en los Estados Unidos que viven en extravagantes mansiones porque estos doctores están en el macabro negocio de tomar vidas. Cada ladrillo de sus mansiones es el hueso de un niño y la mezcla es la sangre de los niños. Ellos están en el negocio de asesinar por contrato. Deuteronomio capítulo 27 versículo 25 Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. La maldición de Dios está sobre ellos. Puedo decirlo amigo. ¿Por qué no debemos osar guardar silencio? Es cuestión de vida. Es cuestión de amor. Tercera razón y terminaré. Es cuestión de lógica. Es cuestión de lógica. Sé que existen algunos que tienen sus complicados, obtrusos, interesados y escandalosos argumentos y sé que hay muchos de ellos que me escuchan ahora mismo. Algunos por televisión especialmente están muy enojados si es que no han apagado la televisión. Yo lo sé. Pero amigo, no podemos guardar silencio. Quiero que usted escuche alguno de estos argumentos y examine si realmente suenan lógicos. Por ejemplo, hay algunos que dicen bueno, no es aún un bebé mientras está en la matriz de la madre. La vida comienza a respirar. Eso es una tontería mi amigo. Número uno, el niño necesita oxígeno para sobrevivir en el vientre de su madre. dos, ya tiene vida y recibe oxígeno a través del cordón umbilical. Otra persona dice, pero, ¿qué de todos esos bebés concebidos por violación e incesto? ¿Qué? ¿Va usted a jugar a Dios en un asunto como este? ¿Va usted a decir que un bebé concebido por violación o incesto no debería vivir? Le recuerdo que Ethel Waters nació de un embarazo causado por una violación. Gracias a Dios por la forma en que ella tocó esta vida, este mundo. Acuérdese usted que Ruth, una antepasada del Señor Jesucristo, recibió su vida a través de la descendencia de Moab quien nació de una relación incestuosa, Ruth, una antepasada del Señor Jesucristo. Ahora bien, si usted dice que un bebé nacido de una violación o incesto no debería vivir, permítame ponérselo de esta forma, ¿qué pasa si hay un bebé de un mes de vida en la cuna producto de una violación o incesto, ¿matería usted a ese bebé? ¿Y qué si hay un bebé de dos meses o un niño de cinco años lo mataría? ¿Va a ser usted el que diga que porque el niño fue concebido en circunstancias que usted no aprueba esa criatura debe morir? Recuerde, ese bebé es un niño en el vientre de la madre, tanto y como es un niño fuera del vientre de la madre. Además, y los abortistas lo saben esto y no quieren que usted lo entienda, esta no es la razón por la que están a favor del aborto debido a esos bebés que nacen por violación o incesto, eso es solo una minúscula cantidad del problema. La décima de uno por ciento de los abortos se ejecutan en bebés concebidos por violación o incesto. Esta razón es simplemente una cortina de humo, es el argumento que usan. Bien, algún otro dice, pero, ¿y qué del asunto de la deformidad? Si sabemos que el bebé en la matriz de la madre va a nacer deforme, ¿no deberíamos asesinarlo? Quiero hacerle una pregunta, ¿cree usted que es lógico el pensar de esta forma? ¿Cree usted que la gente con defectos debe ser asesinada? Si es así, hay algunos en este edificio que no podían estar vivos, incluyendo al que les habla. Todos tenemos defectos, ¿cuán perfecto tiene usted que ser para vivir? ¿Dónde comenzamos cuando empezamos a eliminar a aquellos que tienen defectos? ¿Qué hacemos con los bebés que nacen deformes y defectuosos? ¿Los ejecutamos? Al comenzar a eliminar a los indeseables, ¿dónde paramos? Piense, infanticidio después del aborto, aniquilamos aniquilamos a los bebés con defectos, eutanasia para los viejos, llamemos al doctor Cabor que angue a los suyos para que se encarguen de ellos, genocidio, hagamos una limpieza étnica, nos deshacemos de toda una raza, ¿dónde paramos? Todas estas cosas son ilógicas, amigo. Alguien trae otro argumento. El cuerpo de una mujer es de ella para hacer lo que ella quiera con él. Esto no es enteramente cierto. Según las leyes de hoy, ella no puede ser prostituta en la mayoría de los estados. Ciertamente no es legal que ella se inyecte con heroína. En Tennessee me dicen que debo abrocharme el cinturón de seguridad. Pensé que era mi cuerpo. No, intentamos que en una civilización el cuerpo de una mujer no es siempre de ella para hacer lo que ella quiere con él. Pero, amigo, no hablamos de su cuerpo. No estamos hablando de su cuerpo. Hablamos de una vida que vive en ella. Ella es simplemente la anfitriona. Hay un invitado en su vientre, deseado o no. Ahora, ya termino. ¿Qué debemos hacer? Número uno, usted debe estar informado y por eso predico este mensaje. Número dos, necesita trabajar y orar por una enmienda constitucional que haga que el aborto en demanda sea ilegal. Número tres, debemos enseñar y predicar la moralidad sexual en el hogar y en la iglesia. Número cuatro, necesitamos tener más compasión con las madres solteras. En muchas ocasiones las conducimos a los brazos amistosos de los abortistas. Gracias a Dios por las opciones de vida y el ministerio de esta iglesia a través de los grupos provida a aquellas que tienen un bebito y no saben qué hacer con él. Vengan, permitan que les ayudemos y guiemos en este periodo. ¿Qué más debemos hacer? Debemos orar a Dios y pedirle que tenga misericordia con esta nación y que envíe un avivamiento espiritual. Si se humillan mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué más debemos hacer? Debemos predicar el evangelio glorioso y salvador de Jesucristo para que la gente llegue a conocerle como su salvador personal y cambiar sus corazones para poder cambiar sus vidas. ¿Sabe qué anda mal en este país? ¿Sabe quién ha fallado principalmente nosotros los predicadores del evangelio hemos fallado? Las iglesias han fallado. Antes teníamos moralidad bíblica en el país pero esta rápidamente desaparece en el horizonte. hoy vivimos en otra sociedad donde tenemos moralidad por mayoría y conveniencia en lugar de la firme diferencia entre lo bueno y lo malo. No existe nada en los Estados Unidos hoy que no pueda cambiarse radicalmente dramáticamente y velozmente si tuviésemos una generación de predicadores en los púlpitos a través del país que enseñen así ha dicho Jehová así ha dicho Jehová. Estamos en una crisis y no debemos guardar silencio hable en todas las formas que pueda escriba a su diputado a su senador y a su presidente hable con sus representantes escolares pero sobre todo tenga sus rodillas dobladas y ore al Dios omnipotente padre selle el mensaje en nuestros corazones en el nombre de Jesús oro amén